Y yo voy a entender, a ver que tu diras Oye, me tocará perder, pero siempre te voy a amar Solo usted me arrojó, oye, cuando el frío me abrigó Solo usted me animó, cuando este nene sin fuerzas quedó Y siempre yo te amaré, oye, entiende lo que te digo Mi amor, y siempre yo te amaré, oye, entiende lo que te digo Mi amor, y es que no puedo calmarme Quiero buscar a alguien que pueda consolarme Que no pueda dañarme, que en vez de fallarme todo su cariño Pueda entregarme, eso es lo que yo quiero y necesito Ven que te necesito, que te pido al grito Que sin ti como un queso me derrito Me enamoré, foco, así como me enamoré de peladito Quise ser por siempre tu bebecito, pero no sé Porque yo te fallé, la verdad discúlpame Estoy arrepentido, estoy flaquito Porque el sufrimiento me ha consumido Por mi falla ahora me siento sin sentido Solo usted me arropó Cuando el frío me abrigó Solo usted me animó Cuando este nene sin fuerzas quedó Y siempre yo te amaré Entiende lo que te digo Mi amor Y siempre yo Te amaré Entiende lo que te digo Mi amor Te dejé volar sin pensar Que un daño tú a mí me podías provocar Ya nada me puede reclamar De tus reclamos que voy a extrañar Ya la vida la puedes disfrutar Todas flores se marchitan Y algún día tus pétalos se caerán Y tú sola te sentirás Extrañarás y te preguntarás ¿Por qué me hace falta ese vacío? Que pensé que lo iba a llenar Yeah Oye Mami He escuchado y es brrr Yeah Oye Mami Cuando el music va a ir Porque el cantico es puta Bleh Bleh Tienes Oye Que pensé que lo iba a llenar